Te felicito por haberme ilusionado Por haber llegado lejos donde nadie había llegado Te felicito por llevarme al mismo cielo Contigo toqué las nubes, luego me tiraste al suelo Te felicito por ser el mejor pasante Y alguien perfecto de eso tú te disfrazaste Tú prometiste serme fiel, te sentí a su trepie Si eso te hace sentir grande, un aplauso te daré Te felicito por el día pape que hiciste Siendo tan bueno que hasta tú te lo creíste Esta novela terminó, hoy brindo porque se acabó Y de esta historia te aseguro que no habrá continuación Me perdiste, ¿quién lo diría? Ya me atropo que es la que besara mía Te felicito por cambiarme tantas cosas A ser de alguien inocente, una fiela peligrosa Te felicito por llevarte mi inocencia Y de siempre estar callada, he perdido la paciencia Te felicito por ser el mejor pasante Y alguien perfecto de eso tú te disfrazaste Tú prometiste serme fiel, te sentí a su trepie Si eso te hace sentir grande, un aplauso te daré Te felicito por el día pape que hiciste Quedó tan bueno que hasta tú te lo creíste Si esta novela terminó, hoy brindo porque se acabó Y de esta historia te aseguro que no habrá continuación Me perdiste, ¿quién lo diría? Que la otra boca es la que besara mía Uno ¡Sanido de la cuna! ¡Esa soy yo! ¡Súbalo, amante! ¡Aila! Es que te felicito a ti Ya tú no estás aquí Yo estoy mejor así Te agradezco ahora, disfruto de mí Es que te felicito a ti El fiel salvaje me convertí No soy la que conociste Llegó la mejor versión de mí ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Nos vemos!